Muy buena gente, estamos en Ni No Kuni 2, el reacer de un reino Este juego no se ni de que va, sinceramente Pero quería probarlo Y antes de empezar Voy a mirar las opciones Hostias, se escuchan muy alto creo yo Esto, esto, esto En japonés, por supuesto Por supuesto en japonés Así que eso Voy a ver el audio y vuelvo Pero creo yo que voy a bajarlo más Porque esto es una locura Vamos a bajarlo un poco más Así, así Puta madre En fin Sin más, vamos a empezar, ¿vale? Partida nueva Y para allá quedamos Ni No Kuni 2, a ver de qué va este juego No tengo ni puta idea, tío Nunca he jugado a ninguno de estos juegos Ichi No Kuni 2 Y el otro mundo de la vida 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 Y el otro mundo de la vida 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 de No sé si haré serie, si veo que gusta, pues seguiré, si no, pues no sé, ya veremos. Quería probarlo, a ver qué tal pinta. A ver qué tal, tío. Tiene buena pinta, la verdad. He visto trailers y todo eso. Y lo que he visto de jugabilidad, me mola. Está guay. ¡Hustia, un puto misil, tú! ¡Hustia, puta! ¡Cojonudo! Esto va bien, va bien. Adiós, venga, hasta luego. Pues puta madre, ¿no? Empieza esto. Ahora sí, un misil nuclear. Bien. Bueno. Pues se ha desaparecido por algún motivo. Ahora vamos a ir al mundo de Yuppie, donde todo el mundo es feliz y hay conejitos que saltan por ahí. Capítulo 1. La revuelta de Cascabel. Madre mía, tío. ¡Hostias! Son ratas, tío. O ardillas o lo que sea. Son bichos raros, tío. Está bien. Ah, la protagonista. Tiene orejas por algún motivo. ¿Por qué tiene orejas? Ah, mira Se transportaba a este mundo Del mundo real al mundo de Yuppie Ahora dirá el tío, estoy en un anime Es un anime Estaba yo en el mundo real Se la suda el tío Me he transportado a un anime Vale, imagino que me dejan aquí manejarlo No, no me dejan hacer nada Y encima no hay cobertura Se llama Roland Se llama Roland parece Si no recuerdo mal Si, estaba de camino en el congreso Cuando de repente Pum, estaría soñando O quizá Mandada a este intruso al calabozo Eh, ¿dónde está todo el mundo? Mina, ¿dónde estás Mina? Ah, estaba probando la ceremonia Me temo que ahora mismo no tengo tiempo Para jugar a los caballos medievales Chico Chica ¿Cómo te atreves? ¿Estás hablando con el rey en persona? Lo que tú digas Perfecto Hay algo que quiero saber No Dime, ¿estoy muerto? ¿Qué? Deja de cis andeces ¿Y esa explosión? ¿Esto también forma parte de tu plan? Se llama Evan El tipo este ¿Sabes dónde estoy? Y es lo menos ahora mismo Pero si lo que dice este chaval Se nos hace cierto No Dime veces que eres el rey de este lugar ¿No? El mismo Voy a echar un vistazo a ver Que te ha sido este ruido Tú quédate aquí Hasta que vuelva Uy La música La música se escucha muy alta Tío Pero Pero está baja Tío No se baja ¿O qué? ¿Qué es este lugar? Correr Comentar pulsado Vale Con la B Camino Vale ¿Se puede saber ¿Qué está pasando aquí? Hostia Se ve bonito ¿Eh? ¡Unta! ¡Oh! ¡Otra vez! A ver ¿Mapa? Vale ¿Mapa es este? ¿Tengo inventario o qué? Inventario Vale Zurrón ¿Se llama Zurrón En el inventario o qué? ¡Qué chulo se ve tío! Detalles Vale Esto es la cámara Sin más Llaves Vale ¿Diría que estoy en un castillo? ¿Cómo habré llegado hasta aquí? Los guardias al día Toma futuro Acabas de matar Una persona Bueno Ahora ya hablamos mi idioma Hablamos mi idioma ya Me cago en tal Cuerpo a cuerpo Rápidos con el izquierdo Lentos Al pulsar Derecho Vale Me cago en tal A ver A ver Cómo va esto Hostia Hostia Ah Uy Vale Joder Soy mega fuerte ¿No? No ¿Estás bien? No No me toques Bicho Ayuda Que no escape Analiza un poco la situación ¿Quieres? El que debería oír Ahora mismo eres tú ¿Eh? ¿A qué te refieres? Uy Es que no te das cuenta Es un golpe de estado ¿Qué? ¿Una rebelión? ¿En mi reino? Uy ¿Habéis estado con él? Todavía no señor Tienes que estar al caer Uy Vámonos aquí Corremos peligro Tú también ¿Eh? Vale Mate Kurasai Senpai Arminius Arminius Vaya ¿Quién será el malo? Me pregunto ¿Quién será el malo De la Del anime? Son ratas Su ratatidad Pero... Senpai Lauzeo Es un hombre muy Muy bien ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No es un hombre que疑ó ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Aguen de los Jardos, Wow! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No tengo la información! ¡Chudadín, ¿sabas?! ¡Estoy Filemple, ¿es lo que pasó?! ¡¿Qué eo?! ¡¿Qué eo?! ¡¿Los que hice de aquí?! Pues bien, hasta que vuelva a volver a la plan B. Preparate, ¡curo que sí! Es horrible ¿De aquí venían las personas antes? No Has dicho que tu nombre era Evan, ¿no? Yo me llamo Roland ¿No eres un poco joven para ser rey? No sé si puedo seguir llamándome rey No entiendo nada Como tranquilo que estaría sido siempre Cascabel Las aparienzas engañan Todas las naciones tienen su lado oscuro ¡España! No es la primera vez que me toca vivir En una estación así Que tos más tonta, ¿no? Vamos, tenemos que escapar del castillo Contantes La gente muerta por ahí, tío No pasa nada La huida del castillo Cascabel El gameplay Es un poco raro Hola, señor Estás un poco muerto Ah, puedo hablar con él No se preocupe a dormir Suya, por favor Vámonos ¡Ah! ¿Cómo hago? Vale, así Fijar objetivo Con el... Vale Botón central Vale Perfecto Entonces si hago así Fijo objetivo Madre amor Hermoso Ah, vale A ver, a ver Atacame 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 Ahí está Espera, me ha quitado vida, eh Qué guapo, tío Me ha quitado vida Así, eh Está guay de momento Yo que sé No lo veo Es muy bonito, eh Está muy chulo Tienes dibujado Ronald, espera Fíjate bien En esos lados de ahí ¿Qué les pasa? ¿Ves esos uniformes rojos que llevan? Significa que son caminas del ejército Hostia, son fuertes Ya veo Así que serán unos más duros Que los antes Sí, ojalá tuviera aquí Aquí Mina ¿Mina? Es una de nuestras Frientas Y también una gran luchadora Es la chica más inteligente Y amable que he visto nunca Ni siquiera los caminas del ejército Son un buen con ella Si es tan fuerte como dice Seguro que se encuentra a salvo Somos nosotros quienes me preocupan No creo que podamos ganar Que no, Lisa Les reventamos No, sigilo, no Nada Espero que no nos pillen Baja la voz, Evan Si nos oyen Nos son a gusto No subieron de nada Bueno Tengo que ir por aquí Pase sin que te vean Junto a un hitos Mientificado Tío, la música, tío Me puede ¡No! Me han pillado ¡Ay, Dios! ¡Le reventamos! Hostia Voy a morir Voy a morir No, no, no ¡Fuck! Pero podría, eh Si supiera manejar mejor el personaje Podría ganar, eh Me han reventado, tío Vale A ver cómo hago esto Ahora Nada Nada Eh 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 Vamos por aquí Tranquilamente Espera, espera, espera No, no, no Quieto, 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 quieto Ahora Un poquito más Quieto No, no, no Venga, date la vuelta Venga Date la vuelta Me la habrá parecido Ahí está No me puedo levantar, eh Bien, he llegado Solo he muerto una vez Lo hemos logrado, dice Este castillo es peor que un laberinto Todos sus pasiones parecen iguales Mira, me dijo que es una medida de seguridad contra posibles invasores Lástima que lo hayan atacado desde dentro Vale, seguimos Vale, mapa Mapamundi 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 ¿Es por aquí o qué? Oh Ven aquí Ah Hemos caído en una trampa En su trampa Bloquear golpes Eso ya lo sabía Pero recibirás menos daño de lo normal Vale Vale ¡Wow! Vale Madre mía ¡No me voy a ir al chaval! Cajo de la puta ¡Ahí está! Maga Hostia puta Vamos Giro escapen ¿Cómo? ¿Refuerzos? Me cago en Focus en la maga What? No hago nada Dios Es mega ¿Y esto? ¡No, no, no! ¡Ay, Dios! ¡Venga, tío! Pistolitas Oh Hace 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 No muertos Oh Esa es la mina, ¿no? En teoría Será Hostia puta ¡Evan! 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 ¡Mina! ¡Mina! ¡Evan! ¡Meno que no le ha pasado nada! De no ser por él No lo habría contado ¿Quién es usted? ¡Uy! La prestación es un buen esperar Lo importante es ahora Es acabar con ellos Vamos a por ellos Me cago en tal Esquiva golpes Este no lo sabía Vale No muertos a mí No, no, no Ah, pero me curo, ¿eh? No se ha salvado del pellejo Gracias Eres lo mejor Mina No me escoltas las palabras, señorito Es imperdonable que ella ha tratado tanto en reunir con usted No puedo creer que algún día tan especial como hoy Se haya visto acompañado con tanta tragedia Por cierto ¿Quién es este falastero? ¿Cómo ha conseguido entrar en el castillo? Ah Me llamo Roland Soy el primero en el que le gustaría saber cómo he llegado a parar este lugar ¿Eh? Roland me ha salvado la vida hace un rato Le leo a la vida Bueno, es lo que hubiera hecho cualquiera Si usted lo dice, señorito Evan, confiaré en él Lo siento mucho, me llamo Almina Soy la donceña del señorito Evan Pupale Además de cuidar de él, también es un guardaespaldas personal Sí, aunque esta es la primera vez que veo que su vida corre peligro Mina, ¿sabes qué está pasando? Ratoneo El ministro del rey Leopold nos ha traicionado Pretende acabar con su vida Señorito Evan ¿Eh? Rato Leon Déjame ir a hablar con él Tengo que detener esta locura Ya ¿De verdad crees que puedes hacer que un traidor... Recapacite? Parece un golpe de estado planeado minuciosamente Si vas a verle, lo más probable es que acabes muerto ¿Cómo? No Almina, ¿conoces alguna forma... alguna vía de escape segura? Sí El pasadizo secreto que conduce al pozo de Cascabel Es una salida de emergencia que muy pocos conocen Por aquí, deprisa En busca de pasadizo secreto Vale, vamos a ir por aquí No hay... no hay loot por lo que veo Ah, no me he curado, eh No hay loot o qué Tengo una pistola Que de momento no sé cómo se usa Vale Bloquear Ah, vale No tengo de momento ningún tipo de... De loot Ya Como es el tutorial Es por aquí Luna Por todas las raspas, señorito Evan No sabes cómo me alegro de verte en el sal y salvo Eso se le debo a Mina y a Roland Todo parece un canal por aquí El objetivo de Retoleón es acabar con la vida del señorito Evan No tendría sentido que enviara a sus espirros a estas zonas del castillo Por ese motivo hemos venido aquí a refugiarnos Las hirvientas que nos saben luchar Y nos han os heridos Seguramente están al corriente de que nos encontramos aquí Pero también saben que estamos a su merced Y no tenemos a dónde ir O sea que si me quedo por aquí Os parezco en peligro O sea, si me quedo aquí estamos en peligro Vale, lo decía antes Señorito Evan Tengo algo para ustedes que espero que les sea útil Cinco biojas medicinales Vale, esto es fácil Esto es como, vamos Curación Gracias por las molestias Si tienen alguna duda sobre cómo aplicar este tipo de gataplasmas No deben preguntarme Entendido Joder, la música es súper grande, tío La música me puede, tío Vamos a bajarla, ¿o qué? Es que más bajo imposible, tío Vale Vale, tengo curaciones Vamos a avanzar un poco más, ¿vale? Lo dejamos por aquí Sin más Por aquí, ¿verdad? Sí Lo que decía Vamos a ir un poco más por aquí Y lo dejamos ¿Pero qué? Escóldese, por favor Escóldese, pues Hostia puta, un boss Como se parece Es un boss Sería una locura Enfrentarnos a él ahora mismo Quedémonos escondidos hasta aquí Hasta que se marche Caballero sombrío Es la primera vez que lo oigo Ahora algo me dice Que no es un peón como los demás Sí El caballero sombrío es un solado de élite El as es la manga de ratoleón No, es un boss Lo único que sé de él Es que la magia negra Le ha conseguido una fuerza inimaginable Si nos enfrentamos a él ahora Es imposible que venzamos Somos tres, colegas Ni siquiera tú eres rival para él, Mina Tan fuerte es Lucha contra él Sería arriesgarnos demasiado Sí, lo más inteligente ahora mismo Es no llamar la atención Y eso incluye el uso de vestuario estrafalario ¿Qué quieres decir? Que me cambio de ropa, básicamente Ahí está Soy el protagonista Un segundo Así mejor Atuendo de escolta Sí, te queda como un guante Qué suerte que hayamos podido encontrar Un traje de su talla También me he dado cuenta De que no tiene uno de estos Así que acéptelo, por favor Lo va a necesitar Que me das, que me das ¡Un anillo! ¿Qué es? Es un arma anillo Un artefacto mágico Que permite almacenar Cómodamente Todo tipo de armas en su interior ¿What? Y lo mejor de todo Es que también permite a su dueño Utilizar las habilidades especiales Caracéticas de cada arma Cualquiera lo diría Con el peinio que es Estoy que raro Si sigue Sigue utilizando la espada Así sin más Jamás podría aprovechar Al máximo su potencial Equipe la junto a esta otra Que le voy a entregar Loot Espada niquelada Entendido Así que puedo usar Ambas durante el combate Tiene en su poder Alguna otra arma Que utiliza La pistola La pistola Tengo la pistola Pero me temo Que casi no la puedo No tengo munición No se preocupe por eso Ya que sean Ya sean balas o flechas Los anillos Siempre le dan A sueño Lo que necesita Suena demasiado bien Para ser cierto Usted póngaselo Y ya verá Lo primero que tiene que hacer Es equipar las armas La pregunta Que me hago yo Es como cojones Saben que es una pistola Es un reino Mágico En el cual las armas De fuego No existen ¿Cómo es esto? Batalla Puedes hacer el menú Batalla Desde el menú principal Vale Siguiente La pestaña de armas Te permitirá Asignar tres armas De cuerpo a cuerpo Y una de largo alcance A tu hermanillo Todas ellas Estarán disponibles Durante las batallas Vale La pestaña de ropa Y accesorios Te invito a elegir Una armadura Zapatos Y anillo Y un collar Que voy a jugar En defensa mágica Vale Y habilidades Básicamente Para habilidades más rápidas Vale Vamos a probar Con la E Imagino No, eso es el zurrón ¿Cómo hace di... ¿Cómo? No tengo nada De momento A ver Espada Uy Me da a mí Que no he entendido Bien el tema este Uy, uy, uy Uy, uy, uy ¿Esto es para guardar? Pierrónicas Eh... Vale Ah, me curan Vale 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 Y se ha guardado la partida Vale ¿Quieres guardar? Pues sí Vamos a guardar, ¿no? Aquí ¿Guardar? Sí Ahí está Perfecto Vale Llevo media hora casi Equipa las armas En el hermanillo Hostias Es que no sé Cómo coño me ha dicho Que era ¿Cómo era? ¿Con la Q? No sé cómo coño He hecho esto, eh Vale Estadísticas Cuerpo a cuerpo A distancia Mágico De física y mágica Vale Cuerpo a cuerpo A ver Espada mejor Bastante buena Luego tengo aquí la pistola El segundo arma Que es mala La ropa Que de momento no tengo nada No tengo nada Y no tengo nada Así que eso Y de habilidades Tengo nada Nada Y más nada Y más mucho de nada Así que eso Elegir rap No tengo nada Vale Aceptar Perfecto ¿Cómo me accedió aquí? Cambio de armas Cuando llevas armas No sé qué Vale Vale 100% Como esto es Ah, se me cargan las armas Se cargan Vale Cuando llegue al 100% Puede aumentar Vale Entendido Son muchas cosas de golpe Vale 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 Y cómo accedo a mi arma A distancia No sé cómo coño he hecho Para acceder al menú Con la F O con la Con la E No Con la T Es con la T Vale Con la T Puedo acceder al menú A batallar Vale Entendido Estas son las misiones Sí Batalla Y cómo accedo a la pistola A ver Un segundo Eh X Sí A tu equipar Sí Vale Pues vale Yo qué sé A ver Un segundo En las opciones Correr Caminar Ni idea Ataca débil Ataca distancia Con el alt Con el alt No hace nada No hace nada Bueno En fin Ya veremos Lo que pasa Vale De momento Lo dejamos así Estoy a nivel 2 Así que guay El juego pinta muy chulo Y me mola Así que sin más Un placer Esto es Nino Kuni Hasta pronto